¡Guajira! ¡Vámonos para Cuba! ¡Guajira! ¡Vámonos para Cuba! Que se está mejor soltero porque teniendo dinero vivo como general Y si me llego a casar la vida será rico Ay, ay, como el gallo barramá Tendré comillar el peco, el hombre soltero está como Dios pintó a pereja Ay, ay, mi mulata está abusando Por demás de mi paciencia y me está martirizando Eso no es tener conciencia Dice que tengo garbana y perrera para trabajo Ay, ay, yo le contesto, Juana Mira que no destajo, yo no trabajo bastante de cintura para abajo Mi madre no fue cubana Que fue una mujer francesa Que fue una mujer francesa Que con dignidad y nobleza Vino al pueblo de La Habana Ella con su suerte ufana Ella con su suerte ufana Yo chiquitito y bebía Yo chiquitito y bebía Yo chiquitito y bebía Yo chiquitito y bebía De su pecho los licores Y muy llenar de honores jorlando No la paz te preocupa La paz te avila Ale